Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, los saluda Luis Ortiz con su reporte deportivo en este domingo de fútbol, los play-offs en la NFL y la jornada número uno en la Liga Mexicana y empezamos ahí el campeón León y todo lo contra el Atlante, comenzamos en el minuto 27, el centro al área y caen jugadores, Rafa Márquez le comete el penal a Walter Erviti, lo cobrará el de la Atlante, Narciso Mina, apunta y le pega con la pierna derecha y el esférico pues al poste derecho, ahí véanlo y luego ¿qué pasó? Cuéntenos mi Pablo. La voz de la Torre Jalisco, ahora al minuto 34 y sería turno de los campeones, Juan José Vázquez con la diagonal para Carlos Peña y el tiro queda en la red 1 a 0, León por arriba, comenzando el segundo tiempo, el centro y Narciso Mina, el del penal mata el balón con el pecho y se lo deja Manuel Viñegra para el golazo y el empate 1 a 1, ambos equipos quedan con un punto, el Atlante visitará a Veracruz y León le hará los honores a la clase. En el fútbol europeo, el Manchester United contra el Swansea en partido de la Copa Inglesa 2014, al minuto 12 es Wayne Rowledge, quien pone el esférico sobre el portero y el 1 a 0 Swansea. Minutos después, Javier, el chicerito Hernández anotó su primer gol del año, así, el mexicano jugó los 90 minutos del partido y ahora, acercando el minuto 90, el centro y Bonnie con el cabezazo y el golazo, así gana el Swansea 2 a 1 y eliminan al Manchester United de la Copa Inglesa. En otro partido de la Copa, el Chelsea contra el Derby County, aquí el tiro de esquina y el cabezazo por el nigeriano John Ovi Miquel para el 1 a 0 al minuto 66, solamente su cuarto gol con el equipo en su juego número 300, su primer gol en competencia desde el 2007. Luego, solo cuatro minutos después, el brasileño Oscar recibe el balón en el área y el cañonazo, cual pega en los guantes del portero y entra a la portería para la victoria de 2 a 0, favor Chelsea. Bueno, nos vamos al segundo día de los playoffs en la NFL, los 5 grados de temperatura, está haciendo frío, los Green Bay Packers contra los 49 de San Francisco en el último cuarto, Aaron Rodgers buscando receptor, parece ser tumbado, pero se escapa y la bomba para Randall Cobb por 26 yardas, anotaría en la siguiente jugada 17 a 13 Green Bay, luego Colin Kaepernick con los 49 manda a volar el esférico y es Vernon Davis con el touchdown 20 a 17 San Francisco. Green Bay empataría 20 a 20 con un gol de campo y luego 3 segundos de jugar para ganar el gol de campo de 33 yardas, les da la victoria a los 49 sobre los empacadores de Green Bay, 23 a 20, San Francisco enfrentará a las Panteras de Carolina el domingo. En la NBA, los Mavericks de Dallas en casa contra los Knicks de Nueva York y empezamos así, Carmelo Anthony con el balón buscando la jugada y luego el alley-oop desde lejos para Kenneth Martin, juego empatado 10 a 10. Luego otra vez a Anthony con el balón y aquí lo verán, haciendo la finta, toma un paso y el tiro, dos puntos por favor. Anthony terminó con 19 puntos en la noche, ahora sería el turno de los Mavericks. Vince Carter con el alley-oop para Brendan Wright y el depósito, la conexión entre el grande y el chico. Carter con 13 puntos esta noche, Dallas perdiendo por 16 y Monty Ellis jugando al ladrón. Aquí con el robo y se lleva la joya hasta la caja fuerte, Ellis con dos robos en el juego y Nueva York ganaría 92 a 80 y Dallas pierde su segundo juego consecutivo. Bueno, así se nos acaba el tiempo, espero que hayan disfrutado de la información deportiva, que descansen y muy buenas noches.